El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Oscar López, acompañó a los militantes de Segovia en su comité provincial, donde se aprobó por unanimidad la lista de dirigentes que llevarán a Pedro Aragüetes de nuevo a la alcaldía. En su intervención, el líder socialista puso el ejemplo del alcalde de Segovia frente a la dejadez y la falta de ambición del presidente de la Junta. Tenemos cualquier cosa menos un presidente que tenga perfil político y que tenga ambición, tenemos un gerente, por eso todo el mundo conoce a Bono, a Vara, a Barrera, a Ibarra y nadie conoce a Herrera, nadie conoce a Herrera, pero no digo ya fuera de Castilla y León, en Castilla y León uno de cada dos ciudadanos, uno de cada dos ciudadanos son incapaces de decir el nombre del presidente de su comunidad, eso provoca sonrojo. El líder socialista lamentó que Herrera no haya defendido el sector de la automoción tras la enmienda que el PNV presentó en el Congreso, apoyada por el PP y en contra del PSOE, que pone en peligro hasta 30.000 puestos de trabajo en la comunidad. En lugar de remar, el PP de Herrera sigue anclado en el pasado. Tenemos que gobernar para eso, para aplicar un modelo socialdemócrata en esta comunidad, para mirar al futuro, que el PP es de todo menos futuro en esta comunidad, que huele a rancio ya que esto es agua estancada, que Castilla y León hoy, la Junta de Castilla y León, el Partido Popular es agua estancada. Y hace falta, como digo, ilusión, ambición, ganas y mirar al futuro. Los comités provinciales seguirán a lo largo de estos días para sentar las bases del cambio en la comunidad para que el PSOE vuelva a gobernar en Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!